¡Suscríbete al canal! Toco la guitarra Me gusta escribir, escribo, escribo sobre notas periodísticas y también Estudio piano, toco un poco de batería Poemas y cuentos cortos No sé... Animaciones, ese tipo de cosas Pintar, por ejemplo Son un método computarizado para expresar las ideas que tiene uno Yo pinto Escribo y toco la batería Yo toco la guitarra desde los 14 años Me gusta mucho el teatro Una de mis pasiones